Noto que tenemos una telespectadora más y los Spittirus hoy están felices. Uy, estoy como muy cerca, ¿no? Ahí. Eh, tengo una petición para ti. Necesito una coliflor fresca para una receta que quiera preparar. ¿Podrías traérmela, Jodie? Sí, cuando crezca. Mirá, justo tengo una acá. Cuando crezca te las llevo, Jodie. A Gretchen y... Brunilda. ¿Queremos huevas? Yo le saqué foto. Fotopata. Ay, Jesús. Bueno, esto es para el Community Center. Vamos a dejar estos huevos. Para regalárselos a... Creo que es por Sam. Esto lo voy a usar para hacer marinesa. Este también, este también, este también. Y le vamos a dar este. ¿Dónde tengo yo estos? Ah, las geodas las dejé en la mina. Bueno, tengo 10 de arcillas. Necesito más. Así que, voy a hacer... Primero que nada, le voy a dar de tomar... Ay, miren, aquí tiene su gorrito. Ay, qué cosita. Miren. Un paz de pasto y luego una valla de madera a piedra. Pero, ¿cómo? O sea, ¿dónde? ¿Cómo se coloca la cuestión? Esto de tener todo en... 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 En arnias. Tipo, todo separado los... Los cosos. Es un poco... Confuso. Antes de olvidarme, voy a vender la mayonesa. Vamos a ir a la... Claro, pero no entiendo cómo se coloca. O sea, tengo que colocar el... El coso de crecimiento de pasto. Y una valla encima. Al lado, alrededor, ¿o cómo se hace? Ok, tenemos zanahodias. Vamos a probar... Lo que vi en... En el coso. Que... En un video que decían que puedes... Puedes tener una granja... De... Una granja de cosos. De arcilla. Estaremos probando. Primero colocas el pasto... Y luego, abajo del pasto... Ok. Creo que entiendo. Creo que me mintieron. ¡Peda! Miren. Tiene que ser así. Uno. Tuki. No. Tiene que ser. Uno. Uno. Y acá. Uno. Uno. Y acá. ¡Pérala! ¡Pé que se pegue! ¡Pérala! He sido engañada... No solo he sido engañada... Sino lo siguiente... ¿Verdad 50 anuncios? ¡Familia! Hoy se come. Y se puso a hacer pixel art. La verdad. Aunque igual este pixel art... La pe que lo pe. Me... Me ilusioné con que iba a obtener un... Un... Un coso. Bueno, ¿y Sam? ¿Dónde está? Me olvidé de agarrar un narciso para yo... Ah, no. Porque todavía no terminó la semana. Tenemos que hablar con Caroline. Para poder hacernos amiguis. Ay, me olvidé de cumpleaños de Pam. Y acá. Una especie invasiva de cangrejos que viven en la mina... Me amenaza el ecosistema. ¿Pagaré? No bad. No bad idea. Caroline. ¡Caroline! No está Caroline. Vamos a las minas. Vamos a las minas porque de paso puedo dejar estas cosas... Y agarrar lo que necesito. Estoy un poco perdida igual. Porque me desorienté. Me desorienté con lo que tenía pensado. Que... Ay, hoy está la del... Paren, paren. Cambio nuevamente de planes. Volantazo. Antes de ir a la mina... Vamos... Ahí está Sam. Hablando de Sam. Vamos a ver si le podemos dar el regalo. Gracias. Me gusta mucho. De nada, capo. Está intentando hacer un kickflip. Vamos a ver qué vende la señorita del carrito ambulante. Si tiene algo interesante... Para nosotros en el día de la fecha. Pero nada más a saludar al chanchito. Esas son todas semillas para el verano. Pero lo que me interesa es este. Y la semilla rara para el otoño. No tenemos una. Claro, puedo esperar. En este momento me interesa ese. Porque ese también es para uno de los lotes del community center. Acá es todo previsión, previsión, previsión. Ahora sí. Paren. Pausa. Necesito 100 de piedra, 10 de arcilla y 5... Ok. Volvemos. Alto a pausa. Le damos play. Para construir el silo. Lo que sí no sé en dónde lo voy a poner. Porque tremendo lío hay acá. Pero... Vamos a botar el hueco. Si no... Que me lo voy a poner por acá. Que está despejado. Y cualquier cosa después lo podemos mover gratis. Así que no me preocupo mucho por eso. Necesito la piedra. Necesito 100. 100 de piedra. Vamos a buscar los lingotes que tenemos arriba. Y después... Vamos... Antes de entrar a la mina. Vamos a pedirle a Jordi que nos... Vamos a pagarle a la señora para que nos haga el silo. Y avanzamos. De paso... En el cofre de la mina tengo un arciso. Así que ese se lo... Ah, no, no. No, 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 no. Hoy no es día de darle regalos a Karlen. Porque ya le dimos los... Porque se le puede dar dos regalos por semana a la gente. ¡Lainus! Ay, pobre. No me destroce la tienda de campaña. No sería la primera vez que me pasa. No, te quiero dar un regalo. Ah, ya le he dado dos regalos. Bueno, no puedo. No te puedo dar un regalo hoy, Lainus. Perdón. Vamos. Chuki. Chuki, chuki, chuki. Chuki. Chuki, chuki, chaka, chaka, dubi, dubi, daba, daba, maíz, pa' mi, dumi, no, no, no. Vamos a poner a hacer diez, dos de esto. Me da raro, tres, cuatro, cinco. Así. Chuki, chuki. Tenemos la piedra. Tenemos los lingotes. Vamos a hablar con... Encantado de Conocert. Soy Fasman. Ay, peguen, perdón. Construir edificios. Esto me gustaría hacer... Solo tenemos el corral, así que lo siguiente que tenemos que construir es un establo. Para poder tener vaquitas. A mí me gustaría construir esto. Acá está el silo. Eventualmente vamos a necesitar estas, así que vamos a... Hay que... Hay que darle duro al trabajo. Construir. Ay, ¿qué te pasa, Hagrid, hijo? Acá. Le voy a construir por acá. Ay, sí, miren, acá como que entró justito. No molesta. No, nada. Creo que acá. Acá. Está. Listo. Y... Ay. Quería mover la casa, no me deja. Rayos. Rayos y recentellas. Este es el sillón que tenemos. ¿Esto para qué es? Ah, de elemento decorativo. Esto nunca lo había visto. Eso nunca lo chusmé. Ay, qué lindo. Nos vamos a comprar esto como para... Para iluminar la casa. Va para iluminar la granja, digo. Camino de cristal. Brasil. O sea, yo esto lo vi. Lo vi en internet. No, nunca... Nunca, nunca, nunca se me ocurrió hacerlo. Pero lo podría hacer para esta. Como para dejarla bien pipí, cucú, como se dice. Pero miren que es extrañísimo lo de ese bote. Es como que no entiendo qué acontece. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto que nos sobró. El nautilo. Este. El horse radish. Dejar estos mientras. Este también. Y bueno, bajamos con la mayonesa en mano. Vamos directamente... Ay, no. No vamos directamente al piso 30. Porque necesitamos encontrar... Esos cangrejos para la misión de... Para la misión que nos recomendó Dimitrius. Tienen que ser estos así. Este tipo de cosas. Bueno, ahora encontraron nuevamente a la escalera. Ahí va. A ver. 3, 3, 3. Solamente necesitamos dos de esos bichos. No. Se va. Solamente le voy a dar a estas piedras. A ver si en una de esas me encuentro al bicho en cuestión. Que son como una especie de cangrejo de cueva. De hecho, se le puede romper el pico. Digo, el... El caparazón de piedra con un pico. Me da penita, pero quedan todos como... Como... No hay cangrejo por aquí. No hay cangrejo por acá. No hay cangrejo en todo lugar. No hay cangrejo por acá. No hay cangrejo. Puede faltar. O que... Bueno, me malió sale eso. Si le damos con la espada Y en una de esas es el bicho este Suena como si le hubiéramos dado a la piedra Así que antes que gastar energía Con el pico ¡Ah! No, miren Mi teoría Pero el pasto Yo pensé que sí Pero se ve que hay que darle con el pico así o así Me sorprendió La verdad es que no me la esperaba Otra geoda Voy a tener que tomarme un día para ir A lo de Clint Para poder abrir las geodas Que encontramos porque tenemos un montón Las geodas Y salvar al museo También lo que encontramos Bueno Si me detengo en el cobre Porque quiero cobre Necesito cobre Para abreviar las herramientas Por un lado Y por el otro Porque Necesito Necesito para construir cosas Ahí va A ver si vos sos No Vos sos Dios Ay bueno Métate acá Nada Voy a charlar con ustedes Estuve leyendo No tengo más comida Estuve leyendo Terminé Mejor dicho De leer ayer El libro del exorcista Y debo decir que está muy bueno O sea El libro En el que se basó la película Está muy bueno La verdad ¿Qué puedo comer? El vez Sí, sí La verdad Está muy bueno A mí me gustó mucho Voy a comer esto No No me voy a comer El landelion Por favor Bueno Más que de vuelta El 5 Porque se resetean Cuando salís de la mina O sea Salís del ascensor Se reseten las minas Este Bueno Terminé de leer El exorcista Y debo decir que Me gustó mucho Bueno Es muy O sea Tiene muchas cosas similares A la película Pero El Justamente El guionista O sea El que escribió el guion O el mismo Que escribió el libro Entonces Si o si Siento que No 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 la No la iba a ser Poco fiel A su obra Si el final El final es distinto A la película El celeste Eso si Toda la escena De Como Del exorcismo O sea De ahí viene el hombre No Justamente Toda la escena Del exorcista Del exorcismo Digo La hicieron Distinta Pero después Es bastante Parecida En muchas cosas Si Hay otras Que la hicieron Un poco Distinta Voy a Hacer esto No tengo Más Cobre Que pecado Bueno Esto me lo voy a llevar Al cofre Este también Me voy a llevar Las geodas Tengo un cangrejo En el otro Las geodas Amatistas Creo que tengo Tengo uno de estos Esto me lo voy a llevar Para la construcción Tengo una matista Estas me las llevo Para plantarlas Y Que frío Esta me la voy a llevar Para el cofre De esto Del centro Cívico Y Creo que necesito Nada más Mis herramientas Por supuesto Y este Bueno Vamos En algún momento Necesito materiales Y los tengo todavía En la cueva Yo ahora me veo Queriendo pegarme Un corchazo Pero no Todo por Absolutamente Nada O sea Me arriesgué A quedarme dormida Por ahí Por nada A ver No regué Los cultivos No regué No regué Los cultivos Quería vender La mayonesa Pero bueno Uno a veces Tiene que hacer Sacrificios Y me la tuve Que beber No regué Los cultivos Porque dije Los voy a regar Cuando vuelvo ¿Qué de esa? Acá hay un hueco Acá Claro Porque Acá la caga Es que ni siquiera Es que de última Puedes decir No Bueno Por hoy No Por hoy No riego No Porque si no regás Las cosas no crecen Y tardan un día más En crecer Y no queremos eso No me la esperaba Pensé Que tenía más tiempo Pero no importa Espero que les haya gustado Este capítulo Si fue así No se olviden De darle a like Si tienen ganas De ver más Se pueden pasar Por mi canal de YouTube También los invito A pasarse Por mi canal de Twitch Que juego Hasta la próxima Chao Chao